A propósito de la reducción del déficit fiscal y las medidas planteadas por el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas, el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló que el impuesto general a las ventas, IF, no llegará a rebajarse, debido a que no es posible llegar a la meta de recaudación para este tributo el Gobierno ha establecido como condición.